Están viendo, Sergio, usted le dice que no es hincha de San Lorenzo, pero también está viendo este encuentro en la boca. Hincha por Barracas también, Sergio, se presentó en todas. Hay unos hinchas arriba del alambrado. Sí, y qué lindo trapo que bajaron de la tribuna que tiraban cosas, ¿no? Sí, fue el mismo Centurión, a decirle a esos hinchas, que se vayan bajando. Por ahora el árbitro, hasta que no se baje, no le arranca, más allá que Ignores tenga la pelota. Esto va a continuar, los hinchas están bajando de a poco por pedido de Centurión. Y Lucas Estraneo, hijo del queridísimo cómico, y amigo, y actor, y talentoso, hincha fanástico de San Lorenzo, seguramente no se está bien. Ahora sí, se reanudo el juego, 30, 0 a 0, sacó Migliore. Y le pifió la cancha, la quiero. ¿Cómo estás, Godoy? ¿Estamos bien? Perfecto. Falta un gol. Como para empezar a estar un poquito mejor. Digamos, Fede, ya va a venir. Por supuesto. Bueno, el reglamento de esta copa, 7 cambios se permiten por equipo. Ah, bueno, le han partido por favor de a 1, ¿eh? En caso de empate... No me metan 3, 4 juntos porque me va a complicar, porque voy a empezar a tallar todo el papel. Bueno, en realidad, el técnico local va a querer hacer variantes porque se vino el campeonato, quiere empezar a probar todos y darle descanso de a poquito a estos futbolistas. En caso de empate en este partido, la copa se la lleva al local Sarmiento. Corre Bufa. Atrás Centurión con Sortero Arias. Presiona, estrajo a Lurzi. Sacó Arias. Largo pelotazo. Arriba Gentiletti. Le queda Aguiar. Biati libre. Se desmarcó bien. Jugó de primera con la cabeza. Ahí va Aguiar. Llega primero el capitán Correa. Lateral para San Lorenzo por izquierda. Aguiar alza las manos. Biati. Aguiar. Va para Kalinsky que se desprendió. Trocolurzi salió del área. Kalinsky la lleva, la maneja. Próferi fue. Bufarini se abre. Próferi al arco. Por las dudas Arias dice yo la saco. Tiro de esquina para San Lorenzo. Iba al arco y va adentro. Tiene un bloque ofensivo San Lorenzo con mucha gente. Es un equipo que ataca, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores. Y entre ellos Prósferi. Está libre, patea al arco y recibe esta respuesta de Arias. Le va a pegar Bufa. El ídolo de Joaquín. Ahí le va a dar Bufarini. Viene el centro. La querida extrajo a Lursi. Peleaba Kalinsky. Aguiar, fuera del área. Aguiar engancha. Aguiar jugaba al rebote. Ya sale Sarmiento. A contra. El retroceso de San Lorenzo me deja alguna duda. Y bueno, es lo que le pasó en los dos ambitosos anteriores. Sabés que es un equipo que está pensando mucho en hacer un gol. Bueno, en Salta le costó el gol. Sí, claro. En la derrota 1-0 con una selección de Salta. Es que la búsqueda del equilibrio es complicada, ¿no? Ahí va Bufarini por derecha. Corre el cordobés. Se le acerca Nacho Piatti. La domina al 10. Le cargó. Próferi. Bercier. Kalinsky. Piatti. Bien Bercier buscando a Boboril. Pero se avivó y bajó a Brizueli. Por eso la recuperó. Tocó para Matías Arce. Allí va la ex boca. Larga para Adorni. Adorni en el área. Cáceres engancha a Adorni. Para acá, para allá. Sacó bailarlo a Gentiletti. Adorni. Después Gentiletti se plantó y dijo, no, la sacó. Pero se la entregó a Arce. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene Arce! Kalinsky. Para que respire San Lorenzo. Piatti. Kalinsky la pide al pie. Piatti prefiere jugar a la derecha con Próferi. Que siempre va. Bufarini bien abierto. Ahí está Julito. ¿Cuánto va? 33. 0 a 0 el partido. Kalinsky. Marcier. Boboril en la izquierda. Piatti. Kalinsky. Los dos laterales en el ataque de San Lorenzo. Claro. Próferi. Boboril abierto. Toscar Ciclón. Kalinsky. Suárez le pidió a Boboril que se quede ahí. Próferi. Bajó, tracó a Lursi. Bufa. Bufa y Boboril por izquierda. Bufa al arco. Deslídeo y le queda a Arias. El arquero que ya apura. Largo le da. Adelante Adorni. Se anticipa Gentiletti. Vuelve el ataque de San Lorenzo con Boboril. Está buena la entrega. Correa. Piatti. Se plantó bien. Piatti. Fue ganacho. Kalinsky. Kalinsky. No hay falta. La pelota fue bien para robarla. Alegre. Y sale Sarmiento. Cuando nombró a Suárez me refiero a Manolo Suárez, el ayudante de campo de Pisi. La recuperó ya Aguiar, Boboril. Piatti. Bufa. Bufarini. Se la pellizcaba justo Marín. Este hombre sale. Pasó de largo Kalinsky. Marín. Anticipa Gentiletti. Cuando la pelota iba hacia Adorni. Bien Gentiletti. Se mandó Gentiletti. Sigue Gentiletti. Trabó Gentiletti. Toma Piatti. Nacho. Sigue Piatti. Gentiletti. Piatti por adentro. Estracó a Lursi. También la quiere. La bajó Deni. Piatti. El gol. Nacho. Defina al Nacho. Nacho. No definió. Ya le queda a Gentiletti. Que se quedó en ofensiva. Gentiletti. Rebote. Y Arias. Otra vez a Lorenzo ahí. Merodeando. Pero le cuesta. Le falta. Sí señor. Le falta la puntada final a San Lorenzo. Una jugada que lució desordenada. Pero que se fue encauzando. Gracias a la claridad conceptual que tiene Nacho Piatti. Y por supuesto al aporte ofensivo de Gentiletti. Arce. Masarmiento de resistencia al ataque. Brizuela. Mano a mano con Bob Boril. Brizuela para adentro. La pide. Ya la tiene Cabral. Alegre. La prisión muy bien. Alegre. Disparó desde ahí. No alegre. Optimista. De a poquito va tomando San Lorenzo el control más regular del partido. Esto implica que Sarmiento le llegue un poco menos. Solo por algún error defensivo de San Lorenzo. Sarmiento no ha tenido hasta aquí situaciones demasiado claras de gol. En cambio San Lorenzo tuvo la suya como al menos. Estar más cerca de la apertura. ¿En qué pelota se juega? Esta no es la pelota habitual, ¿no? Es Rorra, ¿no? Es la pelota de la cual se debe jugar el torneo argentino seguro. Mientras tanto por la primera vez metropolitana. Otro gol de Barracas Central. Gerardo Maciel. Barracas le gana a Central Córdoba 2 a 0. Charrugá que tiene problemas con el promedio, claro. Está muy complicado ante último. Mañana entonces Temperley Colegiales por la primera vez metropolitana. Volvió el fútbol por los puntos, señores. En la Argentina. Siempre por Tice Sports. La B Metro. Temperley Colegiales con Lema y Barreto. Mañana a las 19. Y el domingo el plato fuerte de la fecha. El clásico Atlanta Chacarita. Y aquí va a guiar. Y se pasó de largo Correa. Llegó a recuperarla con el taco. Se la dejaba alegre. Le tocaban alegre. Dice el árbitro que no hubo falta. Ya la tiene. Bo Boril. Jugó para Straco. Stracoalurzi. A guiar. Le va a quedar a Nacho. No, se recupera a guiar. Ahora sí para Piatti. ¿Sabés qué? Stracoalurzi lo veo más. En el juego sucio. De espaldas que quizá quedando de frente al árbitro, ¿no? Y estos defensores que están acostumbrados a marcar ese tipo de delanteros en la categoría. Hasta ahora lo han controlado bien. Ahí está Stracoalurzi saliendo del área. ¿Y quién va, no? Debe pensar algún amigo que está en la casa viendo el ciclón. Algún cuervo, digo. Piatti. Hoy no tiene a Jara como acompañante. Bercier. Para Frósperi. Mueve bien la pelota San Lorenzo. Hasta allí. Kalinsky. Bufarini. Se desprendió a guiar. Bufarini. A guiar la quería dejar pasar. Casi le sale. Era buena la intención para Kalinsky. Pero ahora la contra. Hay que volver San Lorenzo, ¿eh? Se viene Matías Arce por derecho. Va a pasar Brizuela. Sigue Arce. Le va a dar. Le pega Arce. Y otra vez le disparan entre el cuarto de cancha San Lorenzo. En este caso Matías Arce. Tenía posibilidad de descargarse en la derecha. Pero me parece que cuando adelantó la pelota dijo, pateo. Lo hizo mal otra vez. Arce tuvo una clara. Después de una jugada otra vez con un retroceso de San Lorenzo bastante desordenado. Al kilo esperó bien el ciclón a Sarmiento. Con esta pelota se juega habitualmente. El argentino A marca penalti. Es el balón. Todos recuerdan a Arce por aquel gol que le hizo estudiantes de La Plata el 17 de diciembre del año 2000. Ese día, ¿no? Ese día Arce entró en lugar de Gustavo Barros Esquiloto. El gol se lo hizo Taube, ¿no? Y lesionado en Chacarita. Eso fue, sí. Apertura 2000 con Bianchi. Claro. 17 de diciembre del año 2000. Otro de los chicos que sacaba de la galera Bianchi le respondían. Como fue Adrián Guillermo. Como el propio Ledesma o Álvarez en su momento. Piatti. Piatti al área. Piatti descargó. Jugó para Buffarini. Va a pasar Prosperi. A ver qué hace Buffa. Pasó Prosperi nomás. Larga la Buffa. Se le deja muy mal Aguiar. Había pasado Prosperi con ganas. Como una bala. No lo vio. Gentiletti. Piatti. Nacho juega en medio. Kalinsky otra vez. Se manda el ataque y toca. Aguiar ahora aparece por aquel costado. Aguiar dispara con derecha. Un desvío. Y ya le queda a Arias. 39. Sigue 0 a 0 esto. En Chaco. En resistencia. Estamos en vivo por Tice Sports. Arias le dio. Alvarado. Prosperi. Buffarini. El domingo el sudamericano su 20. Continúa por esta pantalla. Toda la definición. De los que buscan pasar al Mundial de Turquía. Recordemos el sábado 2 de febrero. El superclásico. Desde Córdoba. Boca-River. River-Boca. Agendátelo. Agendátelo. Sábado 2 de febrero. Con Nelson y Godoy. Prosperi. Kalinsky. Buffa. Buffarini. Alvarado. Bobrita Pizzi. Buffarini. Por izquierda se quiere mandar Boborini. Nacho. 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 Dice Pizzi. Pero no se la dan a Nacho. Ahora sí se la dieron a Nacho. Piatti. Ah, guiar. Piatti. Y... Sabés que se va desinflando San Lorenzo. Piatti. Si. Bercier retrocede. Volve al medio para Kalinsky. Presiona Arce. Alvarado se manda. Se tiene que abrir. Va para Buffa. Que quedó por el medio. Buffarini. A la izquierda. Aguiar. 40. Va San Lorenzo. Centro de Aguiar. Cierra. La saca por línea de fondo. Marín. Tiro de esquina. Falta creatividad San Lorenzo en ataque. A veces toma tarde la decisión. A veces no sabe qué hacer con la pelota. Debe ser un partido de altísima posición de San Lorenzo. En términos de porcentaje. Pero que eso no se traduce en verdaderas situaciones de gol para el equipo. Le va a pegar el cordobés Buffarini. Llegó para ganar con la fuerza de área Gentiletti. También está Alvarado. No puede Kalinsky. Arce. La lleva contra la banda derecha. Y se manda Arce. Adelante está Adorni. Se da romper Bovoril. Cometió falta. Tiro libre para Sarmiento. Estamos junto Fabián Godoy. Desde Resistencia. Con este San Lorenzo 0. Sarmiento de esta ciudad. De Chaco 0. Con Carlos Lehmann. El campo de juego. También con Hernán Malé. Estamos en vivo por Tice Sports. Tiro libre. Que hace Cabral. Después de Cáceres. Anticipa Gentiletti. Kalinsky. Aguiar con Piatti. Piatti que giró. Ahora se frenó. Prosperi pasó. Prosperi. Barciar cerca. La tiene Pichi. Pasa Boboril. Pasa Aguiar. Barciar primero. No miraron a la izquierda. Ahora van por derecha entonces. Kalinsky. Bufarini. Bufarini. Estracó a Lursi en el área. El centro. Fácil para sacar. Se repite en el centro. Se estracó a Lursi San Lorenzo. Cuando uno sabe qué hacer. Tira la pelota al área. Y tenía aquí posibilidad con Aguiar. Que estaba libre. Siempre el jugador de San Lorenzo. Que se propone pasar al ataque. Que sobre la derecha de Sarmiento. Gana espaldas. Porque Brizuela se recoge tarde. Y le deja un espacio libre. Aguiar. Fue el uruguayo. Se la dejó a Boboril. No finalmente continúa Aguiar con la pelota. Centro. Segundo palo. Baja el atracó a Lursi. Está Bufarini. Llega y despeja Marín. Este es Mercier. Insiste San Lorenzo sobre el final. De la primera parte. Prosperi. Pichi Mercier. Hasta el fondo Mercier. Pasada. Y con el pecho. Se la deja Centurión. La Sorquero Arias. Que ya apura. Que ya juega. Cuando riemos a los 45. Tres minutos más. En el segundo tiempo. Carlitos. Podemos entregarle a la gente algún detalle. Sobre esa carta de Colochini. Porque el hinche de San Lorenzo. Por supuesto. Fue muy apenado. Y me parece un poco decepcionado. De que Colochini no pudiera destrabar su situación en Inglaterra. En el segundo tiempo te cuento. A quien fue dirigida la carta de Fabricio Colochini. Boboril. Estraco Alurzi. Aguiar la personal. El uruguayo. Tapó el arquero. Después la fue de Bufanil en el rebote. Esta fue la más clara de San Lorenzo. Lo tuvo Luis Aguiar. Tapó de manera fenomenal Arias. Y Estraco Alurzi hizo algo que a veces a un centroatacante se le debe reclamar. Que quizás cuando lo hace no se lo pondera tanto. Que es pivotear. Él sale de la jugada para tocar. Ataca al espacio Aguiar. Que queda mal pisado. Pero patea igual. Aguiar es profundo. En esta posición que le ha encontrado Pizzi hoy. Para que puedan jugar Calix y Mercier juntos. Para provocar equilibrio en el medio. Aguiar llega muy suelto. Sin marca. Con libertad. Cáceres. Adorni. Abrió la cancha. Brizuela. Se mandó Sarmiento. Brizuela. Cierra el paso Boborili. Vaya Nacho Piatti. Aprovechar la contra. Aguiar por derecha está Bufarini. Sigue Aguiar. La cambió nomás para el cordobés. Julio Bufarini. Se le escapó. Perdió tiempo. Ahora recupera. Calixky se acercó. Piatti. Busca con el taco. Se la lleva nomás Nacho. Sigue Piatti. Avanza. Va. Engancha. Ella pierde. Brizuela se la roba. Brizuela. Cua.